Con el fin de incentivar la escritura sobre temas gastronómicos tanto en periodismo como en literatura, la Fundación Sabores Dominicanos impartirá dos talleres en el mes de junio sobre crítica gastronómica y gastroficción a cargo de la experta internacional en periodismo gastronómico Janet Acosta. Ambos talleres estarán precedidos primero por el lanzamiento formal de los premios nacionales de periodismo y literatura gastronómica que se llevarán a cabo el lunes 20 de junio. Luego el martes 21 de junio se dictará la conferencia magistral, la gastronomía y el periodismo como herramientas para construir una marca país, la cual está dictada por la también escritora y profesora española Janet Acosta, quien tendrá como contraparte al presidente de la Asociación Dominicana de Prensa Turística, Luis José Chávez Acosta, quien impartirá ambos talleres es directora de Foodie Studies y profesora de coordinadora del máster de comunicación y periodismo gastronómico en España. Además es licenciada en periodismo y doctora en historia de la prensa por la Universidad Complutense de Madrid. Para los interesados pueden obtener más detalles en la página web www.saboresdominicanos.org. Aportan y dan paso. Y por ahí estaremos apoyando esta actividad. ¿Por qué es que tú te ríes? Yo lo dije bien. Aporta y dan paso. Yo lo dije, Stories. ¿Cómo? Por ahí estaremos apoyando esta actividad que va a ser súper interesante. Yo de verdad aplaudo y bueno, le hemos dado la noticia desde un inicio, desde que se dio a conocer esa información. Aplaudo 100% esta iniciativa, que por cierto, el crédito hay que dárselo y no se menciona, ¿eh? Ustedes saben quién es la propulsora de eso. ¿Quién? Boca Tips. Elaine Hernández de Boca Tips. Fue la que presentó ese proyecto a Fundación Sabores, de la cual ya ya forma parte, y le dieron curso. Así que queremos felicitar a nuestra hermana Elaine por estos aportes que está haciendo a la gastronomía, siempre interesada en la parte del cine, del marketing gastronómico, de la literatura gastronómica. Oye, el aporte que está haciendo a Elaine. Quédale tu deo. Hay más a ella misma que premió a ella. Yo no te lo digo todo. Ahora quiero decir algo más. Nos encantaría ver que dentro del marco de ese premio, ya para este año no, porque va a ser ya, para el año que viene, no sé si cabe ahí o aperturar otro, haya un premio a la producción gastronómica en televisión. Lo hablamos tú y yo, Noche, eso. Es decir, aquí nunca se ha tomado en cuenta, señor, el trabajo que se viene realizando en la televisión desde los años, nada, desde los años 60 que se hace televisión de cocina. Pero mire, por ejemplo, aquí en estos días hubo el Casandra, el Soberano, y nosotros somos artistas de la cocina. Sí, pero si tú supieras que yo, debieran, yo siempre, él lo he dicho, pero si tú supieras que yo en ese show, como que no quiero que mezclarlo con ese show. No, pero que hay muchísima gente. Con ese show. Con ese show. Con ese show. Gracias por ver el video.